Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el fuerte carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entre los brazos donde la espera un cariño Es una de mis recuerdos de amores y de nozal y que a su corazón entrelazado entrelazado entre la espera un cariño